¡Hola cinéfilos! Hoy nos sumergimos en el delicioso mundo de Charlie y la fábrica de chocolate. Prepárate para descubrir 13 curiosidades sorprendentes que hacen de esta película un verdadero festín para los sentidos. ¡Comencemos! 1. Johnny Depp en el papel de Willy Wonka Johnny Depp encontró inspiración para su personaje en figuras inesperadas como presentadores de programas infantiles y el juego infantil. Esta elección le dio al excéntrico Willy Wonka un aire infantil y enigmático, mezclando inocencia con una peculiaridad desconcertante. ¡Buenos días estrellitas! ¡La Tierra les dice hola! 2. El ejército de Depp Roy Depp Roy, el actor detrás de los Hoompa Loompas, trabajó incansablemente para dar vida a cada uno de ellos. Se necesitaron efectos visuales avanzados y una coreografía meticulosa para crear la ilusión de un ejército de pequeños ayudantes, todos interpretados por Depp Roy. 3. ¿De qué estaba hecho el río de chocolate? El impresionante río de chocolate era una mezcla de agua, colorante alimentario y una solución espesante. Aunque parecía apetitoso, los actores revelaron que en realidad tenía un olor bastante desagradable. 4. Ardillas entrenadas para actuar Las 40 ardillas fueron entrenadas específicamente para la película, aprendiendo a recoger nueces y depositarlas en un cinturón transportador. Esta dedicación al realismo añadió un toque especial a una de las escenas más memorables. 5. La sombra de Roald Dahl Dahl, autor de libros como Matilda, el gran gigante bonachón, Charlie y la fábrica de chocolate, entre otros, era conocido por su amor a lo macabro y lo fantástico, elementos que Tim Burton capturó magistralmente en la película. La influencia del autor es palpable en cada escena, creando un puente entre el libro y la gran pantalla. 6. El gran salón de cristal, una maravilla tangible La construcción del gran salón de cristal fue un proyecto enorme. Se construyó un ambiente mágico y tangible, incluyendo un río de chocolate real. Este enfoque permitió una interacción auténtica de los actores con el set, creando una experiencia inmersiva tanto para ellos como para el público. Además, se usaron plantas reales y técnicas de efectos especiales para aumentar el realismo y la magia del entorno. 7. La conexión entre Depp y Highmore La química en pantalla entre Depp y Highmore fue tan genuina que Depp insistió personalmente en que Highmore fuera el perfecto Charlie Bucket. Este fue un factor clave en la elección del casting. 8. Música moderna para los Oompa Loompas Las canciones de los Oompa Loompas combinaron los textos originales de Dahl con ritmos modernos, desde el rock hasta el hip hop. Esto creó una mezcla única de nostalgia y contemporaneidad. 9. El mensaje central Tim Burton resalta en Charlie y la fábrica de chocolate el valor de la familia y la imaginación sobre las posesiones materiales. A través de la historia de Charlie, que valora el amor y la unión familiar por encima de todo, la película enseña que la autenticidad y las relaciones humanas son la clave de la verdadera felicidad. 10. La sonrisa artificial de Willy Wonka Las prótesis dentales de Johnny Depp no solo transformaron su sonrisa, sino que también influyeron en su forma de hablar, añadiendo otra capa al ya complejo personaje de Willy Wonka. 11. Construyendo un castillo de chocolate real El castillo de chocolate mostrado al inicio tomó a los artesanos semanas para construirlo, utilizando toneladas de chocolate real. Este detalle subraya el compromiso de la producción con la autenticidad. 12. La influencia personal de Tim Burton Burton, el director de la película, incorporó recuerdos de las fábricas cerca de donde creció, creando una atmósfera industrial mezclada con fantasía. Esta influencia personal añade profundidad a la visión de Burton de la fábrica de Wonka. 13. El éxito de taquilla La película no solo fue un éxito en taquilla, recaudando cientos de millones de dólares a nivel mundial, sino que también se convirtió en un fenómeno cultural, influenciando la moda, la música y siendo objeto de numerosas referencias en la cultura popular. La combinación de su éxito financiero, el impacto en la moda y la música y su omnipresencia en la cultura popular, confirman que Charlie y la fábrica de chocolate es mucho más que una película. Se convirtió en un referente cultural que trasciende generaciones, manteniendo su relevancia y aprecio mucho después de su lanzamiento inicial. Estas han sido 13 curiosidades fascinantes sobre Charlie y la fábrica de chocolate. ¿Cuál te sorprendió más? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte para más videos como este. Hasta la próxima en nuestro mundo de cine y fantasía.